Muy buenas a todos, estamos aquí para narrar este partido de cuartos de final Rusia-Croacia. Adelante Fernando, empezamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mario Kempes, Fernando Palomar, amistoso de lujo. Marito, dos selecciones con un enorme cartel. Sí, dos selecciones de una rivalidad muy importante. Es un partido amistoso, pero ojalá que veamos... No, no es amistoso. Es de cuartos de final, Mario. Los cuartos de final entre estas dos selecciones, que tienen los colores muy parecidos. Rusia y Croacia. Rusia quedó a la sorpresa. Sorpresa entre comillas, porque este es un mundial, están en casa y quieren ser campeones. Croacia, en cambio, ha dado un excelente mundial hasta el momento. Ganando todos los juegos que ha tenido. Rusia goleó en la apertura, pero perdió contra Uruguay 3-0. Así que Rusia no es invencible, pero ya le ganó ahí a España. Vamos a ver qué sucede en estos momentos. Escuchemos respetuosamente el himno. Muy bien, ahora el himno croata, por favor. Adelante, Manolo, no, te dejo el principio. Señor, camarito, que estamos en un mundial. Las cabinas son diferentes. Todo el café viene más calientito también. Hasta parece que a nosotros se nos cambia la cara cuando estamos en presencia de esta clase de partidos. No, no, no. Seguimos igual de feo, ¿ah? ¿Qué nos vamos a hacer? Tirémosle flores al Fist Stadium, Mario. Estadio Olímpico de los Juegos de Xochitl en aquel invierno del 2014. Y no te olvides de la Copa Confederaciones del 2017. Vamos a estar con las alineaciones. Perdonen, es que yo creí que las iba a decir mi compañero. Ya no vimos a los rusos, pero todos los conocemos desde el principio. Ya que fueron los primeros en jugar y las primeras alineaciones que vimos. Vamos con los coratas. Con Subasic, Sintrich, Lombren, Vida, Yanovic, Versacri, creo que era Rakitic, Modric, Perisic, Kramaric, Ravich y Mandzukic. Todos terminan en Ich, Ich, Ich. Miremos al que posiblemente sea de los mejores croatas, Modric y de los rusos a Smolov. Junto a los coratas tenemos a Modric, que es de los mejores también, como les decía. Pero no quiero dejar, sino también Rakitic. Llegó la hora, Mario. Arranca ahora este gran partido de la Copa del Mundo. Así es, Fernando. Esperamos ver un gran partido entre estas selecciones. Fernando, no me dejaste terminar la idea. Decía que Rakitic también es de los mejores que tiene Croacia en estos momentos. No por nada, ambos, Rakitic y Modric, juegan en los mejores clubes del mundo. Fuera del lugar, efectivamente, claramente. Se ve con la tecnología Televisa. Ah, no, espérate, me equivoqué. Con la tecnología EA Sports, efectivamente. Es lo que quise decir desde el principio. Vamos a ver cómo los rusos afrontan este nuevo reto. Ya que sabemos que los croatas tienen ventaja. Posiblemente aquí vamos. Uy. ¡Oh, oh, 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 oh! Kramaric marca el primer gol y vaya error. Creo que fue un error de la defensa. Yo me volteé. No supe qué pasó. Ey, error de la defensa totalmente. No ha tardado mucho. Un disparo al arco. Un gol. Arranca nuevamente el partido. Uno a cero. Vamos a ver cómo se reponen los rusos. Sabían que esto iba a ser difícil, pero no desde el principio. Feliz Moloch. Feliz Moloch. Alex Samilov. Alex Samilov. Somnil. Somnil. Sherisev. Sherisev. Ahí tiene oportunidad para centrar al área. La tiene y está. ¡A gol! Sherisev acaba de marcar el empate por apagados rusos. Impresionante qué partido. Estamos viviendo Fernando. ¡Mario! ¿Qué les pareció el gol? Yo creo que el arquero lo engañó. Su propio compañero. Esa pelota pegó en él. Y entró. A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada. ¡Wow! Impresionante. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. No tardó mucho para que los rusos reaccionaran y empataran el marcador. Impresionante Fernando. Impresionante. ¿Quién lo diría? Que los rusos están dando batalla a los croatas. Que parece le pegó con un huarache al centro. Más fácil para el defensor aún. Alex Samilov. Yo esperaba que fuera más fácil para el equipo de Croacia. Pero los rusos. No se rinden. Mario Manzukic. Aquí puede haber una oportunidad. Qué bien cómo la mueven. Cómo tocan la pelota. Por favor. El centro al área. Aleja la pelota de su portería. A la oportunidad que tiene para mandar el centro. Modric. Jimmy Versalico. Y consigue dejar la marca atrás. Llega el área chica. Alexander Golovic. Muy bien. Fernando, me toca hablar tantito. Un momento, por favor. Este partido está de ida y vuelta. No parece que haya un dominador claro. Si o no, Fernando. ¿Concuertas conmigo? Será lateral para Rusia. Gracias. Mario. Ahí se pone la pelota en movimiento. Che, pará. Danos respiro, por favor. Bueno, gracias. Se acerca zona de ataque. Parece que estos dos me están ignorando. Se la están prestando entre todos. Pelota desde la banda para la selección rusa. Pero yo sigo aquí narrando el partido. Vamos a ver quién gana este gran juego. Alexander Golovic. Manos rusos. Adelante. El centro. Juega retrasado. Le pega. No. La tapa. Pega otra vez. ¡A gol! No puede ser. No se va ganando ya. Wow. Rusia acaba de remontar el partido. Impresionante. Fernando, Mario. ¿Quién lo diría los rusos? Pueden llegar a la semifinal. No hay mucho espacio ahí. El arquero se confió tanto que pensaba que iba a pegar en el palo. Pero esa pelota entró justo al ladito. Era imposible llegar a esa pelota, Fernando. Ni el mejor arquero del mundo la podía haber agarrado. Así están las cosas, señoras y señores. Dos a uno. Un marcador que pocos imaginaban que íbamos a ver. Rusia va ganando. Sino Marzálico. Y Croacia se está quedando atrás. Iván Rakitic. Buen momento para quedarse con el balón y aliviar un poco esa presión. Aún se va a faltar juego. Así que no desesperen. Alexander Golovín. Todo puede pasar en este partido. ¿Quién lo diría? Yuri Sirkov. ¿Yuriki? ¿Yuriki qué? Alexander Golovín. Rusia sigue yendo por más y más. No se está riniendo. Está acá el primer tiempo, Fernando. Suena el silbato del final de la primera parte. Con ventaja mínima para un equipo. En esos momentos son los que quisiera bajar. Convertirme en hombre invisible. Y entrar al vestuario para saber qué dicen los técnicos. Bueno, yo creo que el equipo ganador, a pesar de que no se está jugando bien. Lo ha merecido. Lo ha merecido porque las oportunidades las ha creado. Pero el otro es espantoso. Ni tanto, ni tanto. Por favor, por favor. Ambos están jugando bien. Ambos ya marcaron. Pero les dejamos con la segunda parte. Fernando, adelante. Palomo. Qué bueno que comenzamos ya el segundo tiempo en el Fist Stadium. Qué bueno que esto es rápido. Qué bueno que no tenemos que esperar 15 minutos para la segunda parte. Pero la defensa termina quedándose con el balón. Nadie ha dominado el partido, eh. Ha estado muy reñido de todo esto. Así son los partidos que quiero ver. Que ambos estén peleando. Que ambos estén dando la cara para salir. Salir adelante y proponer jugadas de ataque. Los rusos están más cerca del tercero que Croacia del empate. Vaya, vaya, vaya. Qué lo diría rusos está dando una sorpresa impresionante. No esperaba menos de estos rusos. No sé. No me la creo. Si me estoy Adriano Martí está iniciando. No me la creo. No me la creo, no me la creo Impresionante, Rusia Rusia está destrozando a Croacia Todavía quedan 30 minutos, pero wow Ya volviendo En estos momentos doy por ganar Como ganador a Rusia Uy Ay si estaban fuera de lugar Ese pudo hacer un respiro para los croatas Pero estaban fuera de lugar Que mala suerte Se nos va un gran jugador Por parte de Croacia Los rusos Sale Kovacic Y entra Digo Sale Modric Y entra Kovacic Vamos a ver que tal lo hace Mateo Kovacic Me pareció bonito escuchar el grito Ya pidiendo el cambio Así que en el próximo silbato Habrá una sustitución Me imagino que sí Está desesperado el técnico Para ver cuándo puede ser Entra este jugador Acá van a hacer un cambio Ambos jugadores Ambos equipos ¿Qué está pasando? Doctor Bonito pase con combo Y todo Brillante el arquero Croacia está presionando Y atacando Y atacando Y tirando Van por otro Uy Así fue el gol de Rusia ¿No? Pero aquí Se la entregan Al arquero Mano Como dijo Fernando Mano fue manos Y los técnicos Que deciden hacer cambios Menos de 20 minutos Y esto va 3-1 Aunque no lo crean A favor de Rusia Que buen partido Estamos Presenciando De los mejores tal vez Estamos ya muy cerca De ver la sustitución Peñón árbitro Dejen entrar Otro cambio Acaban de hacer cambios Una pelota por la banda ¿Va Rusia por el cuarto? ¿Acaso? ¿Quieren más? ¿Quieren más? Nada Mateo Kovacic Kovacic Mario Manzukic Manzukic Iban Rakitic Rakitic El resultado De estar bien parado Intercepta el balón Le quedan 5 minutos Al cuarto árbitro Para ponerse a trabajar Es que me encanta Como se escuchan Los apellidos Croatas Rakitic Kovacic Manzukic Modric Marco Piazza Kramaric Kramaric Vamos Croacia Por lo menos Otro gol Para hacerla de emoción Sacan el cintro La Kirman Zukic El arquero Que sale a cortar el cintro Uy no Pues no Sorpresa Sorpresa De que Rusia avance A las primifinales Bueno Los veo En el próximo video Gracias por todo Bye Recuerden Sean felices Recuerden suscribirse Darle like Compartir Y les dejo unos videos Por si los quieren ver Música Bros V